Gina, la gente piensa que hacer tortas personalizadas es bien fácil, ¿eso es verdad? No. ¿Qué tal? Últimamente en el podcast de YoGuardLap donde puedo conversar con ustedes, ustedes conmigo y yo con los invitados y los invitados con ustedes, hemos tocado un tema muy recurrente que es por qué la gente piensa que hacer una torta personalizada con fondant, con diseño en 3D, pintada con aerógrafo, pintada con pinceles a mano, con papel de ruedas en 3D, antigravedad o lo que sea, es fácil porque hay mucha gente que dice esto es muy caro, mejor lo hago yo porque me va a salir, o le pido a la tía que hace postres o qué sé yo. Y la verdad es que no es tan fácil. Danila, cuéntame esto, ¿qué es lo que haces normalmente en tu zona de producción cuando tienes que hacer una torta? ¿Cuál es el proceso que tú sigues? Hacemos primero, partimos a hacer la masa, siempre trabajamos con bastantes cantidades, ya de 8 a 10 cantidades de recetas, según la cantidad que le hayan pedido en este caso, el pedido es bien grande y van a ser tortas rectangulares, es decir, vamos a hacer un montón de recetas, un montón de rellenos. Pero nadie te ha preguntado que la torta de chimboa tenía, ¿no? Ya, le hacemos masas, también hacemos las cremas, luego las horneamos, le ponemos el borde de ganache, analizamos y les damos bordes perfectos, en este caso que la torta esté bien recta y bien redonda, y luego las pasamos a decoración. ¿Y tú qué haces, Blueberries? Blueberries. ¿Y tú qué parte de toda esa chamba haces? Sacar tiendas. ¿Tú haces tiendas, nomás? Todos los días. Todos los días, la misma repetición. ¿Qué estamos haciendo ahorita? Que la ves tirando, pero como si estuvieran haciendo pasta eterna. Para la torta de la boda de chimboa, que es, esta parte es, y ahorita, ¿qué es lo que están haciendo, por ejemplo? Estamos forrando el cubo, que va a ir ahí las torres. Esa es la parte de arriba nada más de la, de la torta, que es gigante. Bien, y entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Si es que, de hecho, existe algún tipo de moraleja para esto. Bueno, la moraleja, moraleja. Bueno, en realidad, finalmente se trata de que todos los trabajos son complicados. Todos los trabajos tienen un montón de gente atrás. No todo lo que ves bonito, terminado, es un proceso fácil o simple de lograr, o que no toma esfuerzo. De hecho, un montón de gente le tomó un montón de esfuerzo. Le tomó mucho esfuerzo estudiar, practicar, avanzar. Nos tomó a nosotros esfuerzo, a mí también, como dueño de Jorlap, esto, encontrar a la gente adecuada, confiar en la gente para que haga el trabajo y demás, así como organizar todos los factores logísticos, todas las órdenes, todas las órdenes de venta, de producción, de decoración y todo lo necesario para que las ventas sean rápidas y fluidas y que podamos atender a los clientes de una manera adecuada, con una buena calidad de productos, una buena calidad de servicio. Así que, amigo cliente o colega, la próxima vez, antes de juzgar o pensar que un trabajo como este es súper fácil, de repente chequea este video nuevamente y fíjate todo lo que hay que hacer antes de entregar una torta. Desde que nos envía su mensaje, hasta que la recepcionamos, hasta que se produce, se pasa a decoración, se decora, se encaja, se entrega y se hace delivery si es necesario. No es un trabajo fácil, pero es un trabajo bien paja. Así que... Ojalá sirva de algo, no sé. Ojalá sirva de algo, no sé.